Hola, 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 rastecas chiquillas, soy Chichito la bestia del sartén y toca, levántate mierda, picante arroz con huea, hemos sabido que todo el mundo ha taquillado demasiado, toca, levántate mierda, levántate mierda, levántate, chichi de mierda, hay que meterse a la carrera de muchos picantes, levántate mierda, levántate ya, hay que salir a buscar esa cocina monea, la cocina monea, la cocina monea, papito papá, levántate mierda, levántate mierda, chico.